¡Suscríbete! 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 ¿Qué? Estos acercamientos a través de la oración, estos encuentros con nuestro Señor, nos fortalezcan, porque es la promesa de Jesús estar en medio de nosotros. Tenemos que afirmar que Dios verdaderamente tiene la omnipotencia que dice la Sagrada Escritura Tenemos que poder creer que Dios nos ama como nadie nunca nos amará Y en esa fe vamos a comenzar nuestra oración invocando al Espíritu Santo Meditando la palabra de Dios y rogando, suplicando ese auxilio que viene de Dios En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice el capítulo 1 versículo 8 Van a recibir una fuerza, la del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos Hasta que los límites de la tierra lo alcancen Es la promesa de Dios y lo recordó Jesús antes de elevarse Y llegó ese día, estaban reunidos a escondidas del pueblo judío para que no lo mataran Y a ese mismo Espíritu que prometió estar con nosotros cada uno de nuestros días Dice la Sagrada Escritura que somos templo del Espíritu Santo Que podamos creerlo o no, aun así el Señor nos da la oportunidad Porque no ha limitado los perdones Y porque bien dijo Él, lance la primera piedra, el que se sienta libre de pecado Y la promesa del Señor es Corazón abierto Nunca desprecia un corazón arrepentido Ni una oración hecha con fe Vamos juntos Vamos juntos a pedir a Dios que envíe sobre nosotros ese Espíritu Divino de amor Para que en nosotros renueve nuestra fe, nuestra esperanza y nuestras fuerzas Ven Espíritu Santo Y bautízame con el fuego de tu amor Y hoy comenzamos este encuentro En tu nombre Dios Altísimo, Rey Eterno Señor y Padre, Creador Nuestro En tu nombre En tu nombre de Dios Altísimo, Padre, Hijo y Espíritu Santo Trino y Sagrado Tres divinas personas y un solo Dios Que nos has dado vida Hoy, Señor, venimos a entregarnos a Ti Y lo hacemos con nuestra conciencia y nuestro corazón lleno de esperanza Ven, quiero llenarme con tu Espíritu de bondad Con ese tu Espíritu Santo Llena nuestros corazones Te necesitamos en nuestra vida Tu poder nos da la vida, Señor Ven, por misericordia Ven y llénanos de tu presencia Yo quiero vivir haciendo tu voluntad Ven, tú como nuestro Dios En este momento en que nos postramos ante tu Santo Nombre Ante la palabra de Jesús Aclamarte, Padre, en oración Permite que el Espíritu Santo Venga a hacer en nosotros maravillas Que venga a transformarnos Que arda nuestro corazón de amor De esperanza y de fe Con la certeza de que todo lo puedes Porque nada hay imposible para Ti Y con fe Y sin desanimar Venimos Nos acercamos a la fuente de la salvación Que eres tú A implorar perdón A clamar misericordia Y a pedirte Que nos permitas caminar de tu mano Cada uno de nuestros días En este camino terrenal Mientras dure nuestra vida Y que después, Señor, nos invites A entrar A ser parte de ese reino maravilloso prometido Desde el principio Para los que Anhelamos conocerte Amarte Y obedecerte Gracias, Señor Porque llenos de tu fuerza viva Sentimos, Señor Esa fuerza Esa confianza Gloria a Ti Aleluya Y como el Rey David Nosotros vamos a poner Esa plena confianza En Jesús Tu Hijo amado Nuestro Salvador El Mesías Que anunciaron los profetas Con el Salmo 4 Con las mismas palabras Del Rey David Oh Dios Escucha nuestra oración Dios y Defensor mío Contéstame cuando te llame Tú Que en mi angustia Me diste alivio Ten compasión de mí Y escucha mi oración Ustedes Que se creen grandes señores Perversos de este mundo ¿Hasta cuándo ofenderán mi honor? Hasta cuándo desearán Y buscarán Lo que no tiene sentido Lo que sólo es falsedad Sepan que el Señor Prefiere al hombre Que le es fiel Sepan que el Señor Me escucha Cuando lo llamo Tiemblen Y no pequen más Ya acostados Y en silencio Examinen su propia conciencia Ofrezcan sacrificios sinceros Y confíen en el Señor Muchos dicen ¿Quién nos mostrará la dicha? Señor Míranos con buenos ojos Tú has puesto en mi corazón Más alegría Que en quienes tienen trigo Y vino en abundancia Yo me acuesto tranquilo Y me duermo enseguida Pues tú Señor Me haces vivir confiado Amén Y que con esta confianza Podamos vivir cada uno de nuestros días Oh Espíritu Santo Amor del Padre Y del Hijo Inspírame siempre Lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para gloria de Dios Bien de las almas Y mi propia santificación Espíritu Santo Dame agudeza para entender Capacidad para retener Método y facultad para aprender Sutileza para interpretar Gracia y eficacia para hablar Dame acierto al empezar Dirección al progresar Y perfección al acabar Amén mi Señor Creo Confío Y en ti espero Gloria Aleluya Señor Alabado y bendito seas por siempre Señor Gloria Aleluya Gloria a ti Señor Querida familia Cuando nos reunimos con Dios Debemos gozarnos en su presencia Debemos apartar de nuestro corazón Y de nuestra mente El bullicio del mundo Es un momento sublime Sagrado Es Jesús Aquí En este momento A tu lado y a mi lado Y no nos preguntemos Cómo es que Dios lo puede hacer Nuestra capacidad como carne pecadora Es limitada Para conocer de las cosas de Dios Pero que nuestra confianza En nuestro Padre Que nos ha creado por amor Podamos confiar Con toda certeza Como dice En la carta a los hebreos Capítulo 11 Versículo 1 y 2 Tener fe Es Tener la certeza De recibir lo que se espera Y la absoluta convicción De creer En las cosas que no vemos Y es palabra de Dios Te alabamos Señor Y fíjense que muchas veces Nosotros no podemos comprender Qué tan grande O qué tan pequeña Es nuestra fe ¿Y qué dice la Sagrada Escritura? Que es la palabra de Dios Tener fe Es tener La certeza De recibir Lo que se espera Y cuántas veces El diablo se empeña Así sea con una expresión simple Sembrar la duda Si Dios quiere Sí Será Si Dios quiere Pero cuando conviene Para nosotros Y si es para la gloria de Dios En tu corazón Tiene que haber Esa certeza Plena De que lo vas a alcanzar Porque Dios No se puede negar Al ruego Del hombre justo No se puede negar Al ruego De quien lo honra De quien Obedece y vive Según la palabra De Dios Y ese es nuestro propósito Que es el propósito De Dios Ayudarnos a creer A pesar De la adversidad Del diablo En hacernos caer Y dudar Y dice Tener la absoluta Certeza De creer En las cosas Que no vemos Y fíjense Cómo es el diablo Cuántos prefieren ir Donde el yerbero Donde el santero Donde el brujo Donde el espiritista Donde el chamán Y saben Con quién Se reúnen allí Con las fuerzas Del diablo Y sus demonios Que también existen Pero que no prometen Vida nueva Te van a conceder Favores de este mundo A cambio De la condenación De tu alma Y a vivir eternamente En las llamas De ese fuego Que nunca se apaga Si decimos Creemos en Dios Pues esa también Es la misma Sagrada escritura Que nos habla De la existencia De Dios Y debemos creerlo Y renunciar A los caprichos Del mundo Porque no podemos Servir a dos amos A la vez Y lo dijo Jesús No podéis Servir Y amar A dos amos A la vez Estamos con Dios O estamos Con el diablo Y está en cada uno De nosotros Porque si El Señor Nos dio la libertad Ese libre albedrío Pero que no sea Para condenación Sino que sea Para alcanzar Las promesas de Dios De una vida nueva Y eterna En otro mundo Donde vive Dios En el reino De los cielos Y repetimos siempre Aquí en Creciendo en la fe Tenemos esta vida Que nunca la pedimos Y la perdimos Porque era eterna Fuimos creados Para ser eternos En el reino Terrenal En el paraíso Terrenal Y por desobedientes La perdimos Que por incrédulos No perdamos Esa vida nueva Que hoy Tenemos conciencia Y hemos aprendido De Dios A través de sus profetas A través de Jesús Su amado Hijo Que vino al mundo A revelarlo Si hace dos mil años Y no lo viste Pero Dichoso aquel Que cree sin haber visto Dijo Jesús A Tomás Uno de sus doce Que vio las maravillas Que hizo Jesús Y dudó Que eso nos sirva De inspiración Para poder creer Porque todo es posible Para quien tiene fe Y no es decir Yo creo Es vivir convencido Del poder Y de la existencia De ese reino Al que un día Pudiéramos llegar Por la invitación De Dios Si agradamos A Dios Si lo honramos Y vivimos Nuestros días Aquí en la tierra Según la voluntad De Dios Que es La ley De Dios Y allí Se centra Se concentra La verdadera fe La razón De creer Y la hora La razón De sacrificar Todos nuestros deseos Impuros Inmundos E inmorales Vamos en este momento De intimidad Con Dios A pedir perdón Y saben Por qué pedimos perdón Porque somos pecadores Porque algunos Y la gran mayoría Diría Diría el Señor Todos Estamos A diario Pecando De pensamiento Palabra Obra Y omisión Y vamos a meditar Hoy También la palabra De Dios Y vamos a escuchar Cómo es que Dios Nos invita a amar Cuántas veces Pecamos al día No sabemos Hasta una mala Palabra Porque no podemos Con la misma lengua Bendecir a Dios Y calumniar O maldecir Al prójimo Y caemos ¿Por qué? Porque hay un ser Perverso Llamado Lucifer Que era un ángel De luz Hoy Satanás El diablo Y sus demonios Que no quieran Que nosotros Entremos al cielo Porque el diablo La conoce El diablo Conoce La gloria De Dios Estuvo En la presencia De Dios Pero fue expulsado Y Dios Nos prometió Ese reino También a nosotros Y él no lo puede Aceptar Sigue Su propósito Que también Perdamos Esa gloria Y no promete Más que un tormento Eterno En ese lugar De castigo De Dios Que se llama El infierno Vamos Con fe Vamos a buscar A revisar En nuestra mente Que Hemos hecho Que estamos Haciendo Y que planes Tenemos En nuestra mente Para desobedecer A Dios Para incumplir La ley De Dios Y en este momento Clámale al Señor Misericordia Que el Señor Vea en nuestros corazones El arrepentimiento Sincero Y que podamos Hacer un firme Propósito De no volver A pecar Que podamos Aprender de María No dijo Una palabra En su dolor Mientras miraba La injusticia Y el desprecio A su hijo Jesús Por decir Que es El hijo De Dios Y cuanto Desprecio Bofetadas Insultos Salivazos Azotes Ofensa Humillación Un calvario Un madero Y haber sido Clavado Como el peor De los criminales Hasta verlo morir Y en ese mismo Instante Que podemos Sentir nosotros Ese dolor Y ese sufrimiento De Jesús Y de María Que si nosotros Podamos tener Siempre presente Que en esos Momentos De prueba De verdad Podamos demostrar A Dios La fe Y la confianza Que ese examen Que pone la vida Para probar La fe Podamos pasarlo Porque los exámenes Que vivimos Aquí en la tierra Son pasajeros Acuérdense No nos gusta Escucharlo No nos gusta Hablarlo Pero un día Nos tenemos Que despedir De este mundo Si Y saben Con quien Nos vamos a encontrar Después de la muerte Con Jesús Para enfrentar El juicio El que todo Lo ve Todo lo que Guarda nuestra mente Y que solo creemos Que conocemos Nosotros No Dios Dios todo lo ve Nos tiene contados Los cabellos De la cabeza Dice la sagrada escritura Y tampoco Queremos creerlo Pero Dios Si ve Nuestro corazón Y ve Cuantos planes Perversos Podemos armar En nuestra mente Muchos El diablo Pone su mano Y empuja Para que se cumplan Vamos A pedir perdón A Dios Por todo Lo que Le hemos dado Cabida En nuestro corazón Que no es de Dios Sino que viene De la ponzoña Venenosa Del diablo Como el odio El rencor La envidia El resentimiento La sed de venganza Esos planes Macabros Porque no nos podemos Quedar en paz Porque aquel Me ofendió Porque esta Me robó Lo más amado Porque aquel Me traicionó Porque la descubrí Siéndome infiel Y terminamos Matándonos Totalmente Contrario A la voluntad De Dios Cuanto Desprecio Hoy Hay en nuestras Familias El diablo Está logrando Su cometido La Virgen María Hace más De cien años Y lo ha repetido En estos últimos Cien años En todas Sus apariciones El diablo Viene a atacar A la familia A destruirnos Miren Donde están Los hogares De nuestros días Miren Cómo están Creciendo Nuestros hijos Y con una mamá Que se siente Orgullosa De ser madre Y padre A la vez Pero no tenemos Idea del dolor Que nuestros hijos Padecen Por no tener La figura De un padre Por haberles Ocultado Quien es su padre Verdaderamente Y esos niños Y esos niños Jamás Van a perdonar Van a ir Y con ese resentimiento De que mamá No me dijo La verdad Y por la verdad Seremos libres Cuánto dolor Cuántos niños Abandonados Cuántos niños En la calle Cuántos niños Esclavos De los vicios Y de las drogas Cuántos niños Hoy con armas Matándose Unos a otros Porque Sus corazones Están vacíos No crecieron En el amor De un hogar No recibieron Ese amor De mamá Y de papá No les enseñamos A amar a Dios Y hacerles creer Como ha pedido Dios Que verdaderamente Hay un reino Que no vemos Y al que sí Hemos sido llamados Eso es la fe Sobrepasa Nuestra capacidad De decir Yo fui a misa Yo tengo el agua bendita Si yo tengo Mi palma bendita Yo fui a la procesión Pero amamos a Dios Como dice la escritura Que es la voluntad De Dios Vivimos nuestra vida A la manera de Dios Hay un refrán Que dice El hábito No hacia el monje Que podamos Preguntarnos Cada día Que tengamos Que hablar Y preguntarnos Antes de hablar Como lo hubiera Dicho Jesús Y en nuestro diario Vivir Cuando estemos Planeando Como actuar No actuemos Por el impulso Del diablo Que siempre va Lleno de veneno Preguntemos Antes de actuar Preguntémonos Nosotros mismos Como lo hubiera Hecho Jesús Como lo hubiera Hecho Jesús Y les aseguro Que mucho dolor Y mucho tormento Nos vamos a ahorrar En la vida Padre amado Señor que nos has creado Y que bien nos conoces Si Padre Somos pecadores De pensamiento Palabra Obra Y omisión Mucha desobediencia Nos invade Muy poca voluntad Para hacer el bien Señor Porque sentimos envidia Porque nos regocija El sufrimiento De aquel Porque el me ofendió Y me despreció Y ahora Que la apague Y caemos Todos De una O de otra Porque algunos No lo expresan Algunos mienten Pero a Dios No podemos Y el pecado Y la pena Va a ser la misma Ese resentimiento Que llevamos Esa rabia Que llevamos No es más que la ponzoña Del diablo Y te la queremos dejar Amado Padre Queremos renunciar A esa esclavitud Y a esas cadenas Que nos sumergen En el fuego del infierno Y nos alejan De tu lado Y de la salvación Perdón Mi Señor Por mi poca honestidad Perdón Dios mío Por cada momento En que he dudado Y perdón Por lo poco Que te dedico Por lo poco Que me reúno Contigo en la oración Y perdóname Por mi pereza Por mi desidia Por mi mezquindad Del tiempo Que tú me das Para compartirlo contigo Prefiero divertirme Prefiero dormir Prefiero ver televisión Ver las novelas Prefiero compartir Con mi familia Prefiero Compartir con mis amigos No hay tiempo Para ti Señor Perdónanos Pero ayúdanos Permite que el Espíritu Santo Se mueva constantemente En nosotros Y ayúdanos Apartarnos De toda tentación Defiéndenos Del mal Ayúdanos tú Con tu poder Dios Yo te imploro Abro mi corazón Y lo pongo en tus manos Obra maravillas en mí Cámbiame Señor Ya no quiero ser igual Yo quiero poder amarte Yo creo En ese mundo nuevo Y perdóname Cuando me he creído Ya salvado Yo no puedo ser el juez Cuando soy el acusado Señor Perdóname Dame la humildad Dame la paciencia Dame la confianza Que me ayuden A seguir y alcanzar Ese camino de santidad Al que tú nos invitas Perdón mi Dios Perdón por tanta miseria Eres tú Eres tú Que nos ha dado la vida Y poco te agradecemos Y poco Te creemos Y poco Esperamos en ti Poco Señor Honramos tu nombre Ahora Ahora vengan nuestras vidas En este momento Y obra Transformanos Toma nuestro corazón Y nuestra mente Toma nuestra vida Nuestra alma Nuestro espíritu Y haznos nuevos en ti Tú puedes Señor Y yo te lo pido Yo te doy mi permiso Y mi consentimiento Obra maravillas en mí Y en los míos Obra también Señor Ahora querida familia Ya que no podemos Esconderle a Dios Nuestra miseria Vamos a hacer el firme Propósito de no volver A pecar Que eso que tú sabes Que estás haciendo hoy Rompiendo corazones Causando dolor Y tristeza A tu familia Y a tus hijos Que puedan ser más grandes Que tus placeres mundanos Que tus lujos Que tus gustos Que tu orgullo Y con las palabras Del Rey David En el Salmo 64 Pidamos con la oración De protección Que el Rey David Hacía A Dios Y la escribió Para nosotros Y para todas Las generaciones Dios mío Escucha mi queja Protege mi vida De terribles enemigos Escóndeme de los malvados Y de sus planes secretos Líbrame De la conspiración De los malvados Que afilan su lengua Como espada Y lanzan como flechas Palabras venenosas Desde su escondite Disparan contra el inocente Disparan por sorpresa Y sin temor Se animan entre sí A hacerlo malo Planean poner trampas Escondidas Y piensan Que nadie podrá verlos Que nadie Investigará Sus maldades Pero aquel Que puede conocer Los pensamientos Más íntimos Del hombre Hará la investigación Dios Los herirá Con sus flechas Los herirá Por sorpresa Caerán Por sus propias Palabras Perversas Y quienes los vean Se burlarán De ellos Todos Todos entonces Honrarán a Dios Y hablarán De sus acciones Comprenderán Lo que Él ha hecho El hombre bueno Se alegra En el Señor Y buscará Protección En Él Y todos los hombres Honrados Se sentirán Satisfechos Amén Amén Que así sea Señor Que podamos ser nuevos En Ti Que podamos encontrar En Ti Esa paz perdida Enrumbar Enrumbar Nuestra vida Por los caminos De luz De paz De amor Solo de Tu mano No nos sueltes Dios Toma mi mano Y permíteme Tomar la Tuya Y permíteme Tomar la mano De la Reina Madre La Virgen María Y rodeado De Tus ángeles Y con la oración De los santos Llenos Del Espíritu Santo Y en el nombre Y el amor De nuestro Padre Caminemos Siempre juntos Bajo Tu amparo Y bajo Tu protección Divina Ayúdanos Señor Envuélvenos En Tu amor Divino Y con este Higno De nuestra Iglesia Vamos a alabar A bendecir Y a glorificar A Dios Y abre Tu corazón Hónralo Abre Tu corazón Y alábalo Abre Tu corazón Y bendícelo Y si tienes salud Dobla rodillas Eleva Tus brazos En señal de alabanza De reconocimiento A Dios Para Su gloria Y por nuestro bien Amado Dios Cuando me acose El hastío Cuando el corazón Me duela Me acogeré a Ti Dios Dios mío Solo Tu amor Me consuela Cuando me hiera El zarpazo De la ingratitud Señor Me refugiaré En Tu abrazo Que no hay refugio Mejor Cuando me dejen A un lado Como a un viejo Trasto más Tú Señor Tan olvidado Sé que no me olvidarás Cuando vacile Cuando vacile mi paso Tras el último Arrebol Sé que detrás De mi ocaso Me estará Esperando el sol Y sé que allí En la frontera Del último Más allá Donde nadie Nos espera Aunque nadie Me quisiera Tu amor Me recibirá Amén Ahora queridos hermanos Vamos a escuchar Y a meditar La palabra de Dios Vamos a escuchar De la primera carta De San Pablo A los tesalonicenses Capítulo 4 Versículos del 1 al 12 La vida que agrada a Dios Escuchemos Ahora hermanos Les rogamos y encargamos Esto en el nombre del Señor Jesús Que sigan ustedes Progresando cada día más En la manera de comportarse Que aprendieron de nosotros Para agradar a Dios Como ya Lo están haciendo Ustedes conocen Las instrucciones Que les dimos Por la autoridad Del Señor Lo que Dios quiere Es que ustedes Lleven una vida santa Que nadie cometa Inmoralidades sexuales Y que cada uno Sepa dominar Su propio cuerpo En forma santa Y respetuosa No compasión Y malos deseos Como las gentes Que no conocen a Dios Que nadie abuse Ni engañe En este asunto A su prójimo Porque el Señor Porque el Señor Castiga duramente Todo esto Como ya les hemos advertido Pues Dios No nos ha llamado A vivir en impureza Sino en santidad Así pues El que desprecia Estas enseñanzas No desprecia A ningún hombre Sino a Dios Que les ha dado A ustedes Su Espíritu Santo En cuanto al amor Entre hermanos No tienen necesidad De que les escribamos Porque Dios Porque Dios mismo Les ha enseñado A amarse Unos a otros Pues Así hacen ustedes Con todos los hermanos Que viven En toda Macedonia Pero les rogamos Que su amor Aumente todavía más Procuren vivir tranquilos Y ocupados En sus propios asuntos Trabajando con sus manos Como les hemos encargado Para que los respeten Los de fuera Y ustedes No tengan que depender De nadie Esta es palabra de Dios Te alabamos Señor Y la gran pregunta ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí? ¿Y qué dice a cada uno De ustedes el Señor? ¿Qué nos dice a cada uno De nosotros? He allí La importancia De meditar la palabra Que dé fruto en nosotros Y frutos en abundancia Como esa semilla Que cae en tierra fértil Quizás hermanos Para poder comprender El mensaje de Dios Para poder comprender Lo que es la palabra de Dios Hay un punto de partida Básico ¿Qué es la meta? Ese es el objetivo La meta Para poder comprender Todo el trabajo De San Pablo Todo el trabajo De los profetas Todo el trabajo De Jesús Todo el trabajo De los evangelistas Y toda La voluntad de Dios ¿Cuál es el deseo De Dios? Dios Ser supremo O omnipotente Capaz de crearnos A todos Y todo cuanto existe Imagínense ustedes Por un momento Nosotros los seres humanos Y por el don de sabiduría Podemos crear Cuando mucho Un avión Un carro Un robot Y si Hemos avanzado En la ciencia Porque a los hombres Nos gusta A los seres humanos Nos gusta la comodidad Nos gustan los lujos Pero ahora ¿Cuál en realidad Es el propósito De Dios Con nosotros? Es La meta La meta No es otra cosa Que poder seguir viviendo Después de esta vida Ya no En la carne Porque Esta vida de carne Que había Originalmente Por voluntad de Dios Sido eterna El paraíso terrenal Y vamos a tener Vida eterna Y la perdimos Por la desobediencia Ahora Dios En ese amor Que nos tiene Porque Él nos ama El que estemos sufriendo Y el que estemos Atravesando siempre Por dificultades Es por la maldad De nuestro corazón Y esa maldad Del corazón De cada ser humano Llegó Cuando desobedecimos La ley de Dios Con el pecado original Llegó la muerte Llegó la desgracia Llegó la maldad Llegó la enfermedad Llegó el tormento Por desobedecer A Dios Y aunque Jesús Vino A decirnos Que nuestro Padre Nos perdona Y que nos dará Vida nueva En el cielo No nos libró No nos eximió Del sufrimiento De la carne A causa De ese pecado Pero como no Hacemos caso Como no escuchamos Y cada quien Quiere vivir su vida A su manera Cada cual Quiere vivir la vida A su manera Según sus deseos Según sus placeres Según sus propósitos Sin importar cómo En la gran mayoría De los seres humanos Mientras que coma yo Y coman los míos El resto puede morir Y pasar hambre Y sufrir Y morirse De la razón que sea Si no tiene dinero Que lástima Es duro Cuando escuchamos eso Y no nos damos cuenta Muchas veces Muchas veces Entre la misma familia Muchas veces Entre los grandes amigos Y sin embargo ¿Cuál es el propósito? Bueno Guiarnos Por ese camino Que lleva A esa vida nueva Después de la muerte ¿Cómo se gana ¿Cómo se gana ese camino? ¿Cómo se gana esa vida? Agradando a Dios Que es el que nos va a abrir La puerta O nos va a rechazar Arrojarnos al fuego Que no se apaga Eso la gente No lo cree Y piensan Que es una historia De camino Pero que terrible Ha de ser Que morimos Y que lleguemos Ante la presencia De Dios Y ya sepamos De entrada Que no vamos A entrar al cielo Dice la escritura Que un día Un día En ese fuego No se compara Con una vida Entera De sufrimiento Ahora El propósito De todos estos profetas De anunciar La venida de Jesús Es por el amor De Dios Y ese amor de Dios Es como salvarnos Tenemos la fórmula En la mano Pero nuestra desobediencia Es tan grande Y nuestra incredulidad Es tan espantosamente gigante Que estamos amenazados A perder también La vida nueva prometida Por no creer ¿Qué es lo que dice San Pablo? ¿Y a qué lo llamó Dios? Cuando lo tumbó del caballo Y lo convirtió De Saulo A San Pablo El que escuchemos El que dejemos De vivir nuestra vida Libremente Y a la manera Que queremos A pesar de la libertad Que nos dio el Señor Porque justamente Él quiere que por haber creído En ese ser supremo Sin haberlo visto Y haber vivido Según su ley Vamos a seguir viviendo Ahora Miremos el mundo Y no miremos al vecino Miremos nosotros Tu corazón Y el mío Tus hijos Y los míos ¿Quién de tu familia Verdaderamente Ama a Dios? ¿Quién de nuestras familias Realmente Se reúne Al menos Al menos Una vez a la semana Reunidos en familia Para recibir al Señor Jesús Para invitarlo A nuestro hogar ¿Saben cómo? En la oración Es promesa de Jesús Mateo 18 19 y 20 Estar presente Cuando nos ponemos De acuerdo Aquí en la tierra Para reunirnos En oración A clamar al Padre Jesús se hará presente Y es costumbre De los católicos Recibir a Jesús Y que nuestros hijos Sepan Que tenemos que invitar Al Señor A nuestros hogares No Yo no sé cuántos No sé si con los dedos De mis manos Habrán familias Que lo hacen Y que enseñaron A sus hijos Miremos Nuestros hijos Sobrinos Nietos Descendientes Amigos Nos da pena Nos da vergüenza Hacer la oración De acción de gracias En un restaurante Nos da flojera Sentarnos Y dedicar Uno Dos O tres minutos A dar gracias Y comenzamos A comer Desesperadamente ¿Por qué? Porque no ha llegado La hora De la desgracia No ha llegado La hora De la prueba Porque cuando Esos golpes De la vida Nos dan duro Ahí se nos quita La duda Se nos quita La arrogancia La soberbia El altivez El altivez Ese poderío Que sentimos Cuando hay dinero Y salud Escuchen Escuchen Escuchemos Todos Porque somos Todos amenazados Por el diablo A llevarnos Al camino Al camino De la perdición Y fíjense San Pablo Lo llamó Dios Y lo convirtió Para predicar Porque él era Un perseguidor De cristianos ¿Y qué es lo que dice? Cuando él comenzó A recorrer Todas las iglesias Después que el Señor Ascendió al cielo Cuando fue llamado Ahora hermanos Les rogamos Y encargamos Esto en el nombre Del Señor Jesucristo Que sigan ustedes Progresando Cada día más En la manera De comportarse Que aprendieron De nosotros Para agradar A Dios ¿Y cuál es esa manera? Vivir A la manera De Dios Ahora ¿Cuál es la manera De Dios? Vamos a seguir leyendo Ustedes Conocen Muy bien Las instrucciones Que le dimos Por la autoridad Del Señor Jesús Aunque lo dijeron Los discípulos Los apóstoles Y ahora lo dice San Pablo Con la autoridad Que le dio Jesús Dice Lo que Dios quiere Es que ustedes Lleven su vida Santa Que nadie Cometa Inmoralidades Sexuales Y que cada uno Sepa dominar Su propio cuerpo En forma Santa Y respetuosa No compasión Y malos deseos Como las gentes Que no conocen A Dios No compasión Y malos deseos Como las gentes Que no conocen A Dios Y aquí no estamos Hablando de criticar No dejen que el diablo Nos desvíe Cada quien vive su vida A su manera Lo que queremos Es Resaltar Cómo Estamos viviendo Si a nuestra manera O a la manera De Cristo Y repito Y repito No tenemos que ver El vecino Ni lo que saca El cine O la televisión O las redes sociales Miren la profunda Liberación Sexual Que hay Miren la inmoralidad Sexual En la que vivimos Pero que decimos Nosotros Estamos en el siglo 21 Que te pasa No seas anticuado Pareces un viejo Y mientras Más disfrutamos La vida Pues más experiencia Vamos a tener Eso era antes Era mi abuela Que se aguantó Toda la vida Ese hombre No sé cómo lo hizo Porque el diablo Está logrando Su propósito Sacar A Cristo Y a su verdad De nuestro corazón No Tomamos en cuenta A nada Para Dios Y los gobernadores Gobernantes De estos tiempos Tampoco Y los pueblos Apoyan a los gobernantes Porque el diablo Quiere Que usted viva Totalmente Contrario A la manera De Dios Todos Quisiéramos Hacer lo que queremos Pero no siempre Dios permite Que las cosas Ocurran Cuando nosotros Queremos Porque la voluntad De Dios No es siempre La nuestra Usted puede Vivir a su manera Sí Claro Y nadie Tiene que meterse Pero es bueno Recordar Que Dios Nos está Advirtiendo Como lo dice San Pablo No compasión Y malos deseos Como las gentes Que no conocen A Dios Claro Peor es Conocer a Dios Y seguir viviendo Esa vida De inmoralidad Y de tinieblas Y de maldad De venganza De odio De envidia De rencor Sintiéndonos dueños Y lo que no Nos damos cuenta Es que hoy Estamos vivos Y solamente Hay que estar vivos Para morir Que nadie abuse Ni engañe En este mundo A su prójimo Con respecto A este asunto El asunto De la inmoralidad Y del irrespeto A la ley De Dios Porque el Señor Castiga duramente Todo esto Como ya les hemos Advertido Y es cierto Fíjense Después del pecado Original A pesar de que Habíamos sido creados Para ser eternos Que pasó Después de ese pecado Las personas Comenzaron a enfermar Las personas Comenzaron a morir Comenzó la maldad Y el odio Antes de ese pecado Las fieras del campo Jugaban con los niños De la familia Pero como no lo vimos No lo podemos creer Y poco nos importa Creerlo Porque pensamos Que eso es una historia Un cuento de camino Para asustar A la humanidad Escuchen Quizás muchos de ustedes Pero quizás La gran mayoría No No han podido Vivir el dolor De una desgracia De una enfermedad De una tragedia De una pobreza De ese derrumbe Del trono Donde nos creemos estar Cuando somos fuertes Poderosos Y con dinero Con salud Y con la posibilidad De vivir nuestra vida A nuestra manera Así sea con la lujuria Así pues El que desprecia Estas enseñanzas No desprecia A ningún hombre Sino a Dios Que les ha dado A ustedes Su Espíritu Santo Y tenemos que repetir Desde creciendo En la fe Cada uno Tiene la libertad De actuar Saben que es Lo que queremos Porque nos ha pasado A todos Que el día Que vamos a morir Tampoco nadie Lo sabe Pero te vas a ver Cara a cara Con Dios Y ahí no vas a poder Hacer absolutamente Nada Y esta vida De carne Mañana O pasado Así superemos Una enfermedad Terminal Vamos a morir Igualito Y aquí quedó Toda la historia Y toda la arrogancia Y todo el lujo Y todo el dinero En el banco Y todos los bienes Para que la familia Se pelee Y hasta se mate Y se odie De por vida Pero Hay una vida nueva Que no vas a poder Tampoco gozarla Será el resto De tu existencia Allá En el fuego Que nunca se apaga Porque debemos Recordar Que a los seres humanos Incrédulos Le gusta mucho La ciencia Que lo demuestra La ciencia La ciencia Ha podido demostrar Que la energía No se crea Ni se destruye Sino que se transforma Y nosotros Como energía Para podernos mover Como nos movemos Y actuar Y pensar Si cuando morimos Tenemos esa opción De ser transformados En ángeles Dice la palabra Serán como ángeles En la gloria De mi padre Y el que no Tendrá que ir A terminar Como la salsa La hierba mala Encendida Y arrojada Al fuego Que no se apaga Que no lo querramos creer Que sea Dios Quien nos ayude Pero Tenemos que poner La voluntad Para que Dios Obre en nosotros Porque esa libertad Que nos dio el Señor Él la respeta Y Él nos puede Ver caer Por un despeñadero Camino Al fuego eterno Al fuego eterno Él puede dar señales Él puede poner personas Como estas palabras Como las que usted puede escuchar De un alma justa De un hombre Que de verdad cree Y respeta a Dios Pero está en cada uno Ahí no podemos hacer más El Señor ofrece La vida eterna Para todos Usted la toma O la deja Porque Dios Seguirá siendo Dios Por siempre En cuanto al amor Entre hermanos No tienen necesidad De que les escribamos Imagínense lo que les dice Pablo Porque Dios mismo Les ha enseñado Amarse unos a otros Y yo si puedo decirles Que nuestros antepasados Hasta probablemente Nuestros abuelos Y nuestros padres Enseñaban a los hijos Decencia Moralidad Respeto Amor Y respetar lo ajeno Más que lo propio nuestro Pero hoy no Hoy la juventud Véanla como está Yo no quiero criticar Porque no me corresponde Pero tenemos que abrir los ojos Para aceptar la realidad Porque no hay peor ciego Que aquel Que no quiere ver Es como cuando le dicen A un joven O a un ser humano Esto no te conviene Estás por el camino Mal Esto es peligroso Ten cuidado Y después algunos De los que quedan vivos Mamá Papá Tenías razón Oye tío Oye Tenías razón Los que quedan vivos Algunas veces quedan En una silla de rueda Para siempre Algunas veces No pueden contar la historia Ni siquiera Poder arrepentirse Y rectificar su vida Eso es Decisión de cada uno Dios Te está llamando Y te está llamando Hoy una vez más Procuren vivir tranquilos Y ocupados En sus propios asuntos No se metan Con el vecino No chuchureen No critiquen No murmuren Del vecino Ocúpense de sus propios asuntos Dice Pablo Dice Pablo Dice la escritura En la carta de Santiago Que la lengua Es un fósforo Encendido Por el propio infierno Capaz de devorar Al más grande De los bosques Para condenar el alma Ocúpense de sus propios asuntos Estamos trabajando Trabajando con sus manos Como les hemos encargado Para que los respeten Los de fuera Y ustedes no tengan Que depender de nadie Esto dice Dios hoy Y yo quiero que terminemos Nuestra predica de hoy En la misma primera carta A los tesalonicenses Ahora En el capítulo 5 Versículos Del 1 al 5 Escuchemos Y habla Del regreso del Señor En cuanto a las fechas Y los tiempos Hermanos No necesitan Que les escribamos Ustedes saben muy bien Que el día Del regreso del Señor Llegará cuando menos Se lo espere Como un ladrón Que llega de noche Cuando la gente diga Todo está en paz Y tranquilo Entonces vendrá De repente Sobre ellos La destrucción Como le vienen Los dolores de parto A una mujer Que está en cinta Y no Podrán escapar Pero ustedes Hermanos No están en la oscuridad Para que el día Del regreso del Señor Los sorprenda Como un ladrón Todos ustedes Son de la luz Y del día No somos de la noche Ni de la oscuridad Por eso No debemos Por eso No debemos Dormir como los otros Sino mantenernos Despiertos Y en nuestro Sano juicio Y ustedes Y ustedes dirán Cuando llega el Señor Pero es que la llegada Del Señor Y cuando dice Velad despiertos En el momento Que morimos Después de la resurrección Del Señor Ahí vamos a ver A Cristo Y ahí va a ser El momento del juicio Y ahí tendremos Que rendir cuentas Después que morimos Nada Vamos A poder hacer Solamente Someternos A la voluntad Y a la misericordia De Dios Que lo recuerden Que las penas Los incumplimientos De la ley Tienen castigos Y Dios Cumple su palabra Que podamos hoy Tomar conciencia Que podamos hoy Darle un lugar A la palabra De Dios Seriamente En nuestra vida Que así sea En el nombre De Jesús Nuestro Señor Amén Y ahora Vamos a despedirnos Del Señor Con unas palabras Con una oración Y también Vamos a Decirle al Señor Que nos ayude Que en nuestra necesidad Atienda nuestro clamor Que nos ayude A ser transformados Amado Padre Dios Gracias por este Pan de la palabra Por este alimento De vida Gracias por este Momento de oración En donde nos escuchas Y donde nos gozamos En la presencia De Jesús Queremos Amado Dios Ante todo Pedirte Para que tú sanes Nuestros corazones Queremos pedirte Especialmente Por esos corazones Tristes Lastimados Por aquellos Que en estos momentos Se sienten Quebrantados Por aquellos Que han sido Despreciados Por aquellos Que han sido Humillados Oramos Oramos Por el corazón De esa madre Que sufre De ese padre Perdido Oramos Por aquellos Que hoy Han perdido La esperanza Oramos Por aquellos Que están Atravesando Una mala noticia Una enfermedad La pérdida De un ser amado La desgracia De perder El empleo O de perder Ese ser amado Pon tu mano Llagada En esos corazones Por los que hoy Te pedimos Por los que No creen Señor Por aquellos Que se sienten Fracasados Por aquellos Que han tenido Que soportar La tempestad Y que por ese Cansancio Del camino Han caído Levántalo Señor Y ayúdanos En esos momentos Donde la tentación La perversión Del diablo Nos intenta Apartar De ti Alejando Nuestros sueños Y haciéndolos Difíciles De alcanzar Haciéndonos Creer Que es imposible Salir De la fosa En la que Hemos caído Por el pecado Señor Con tu sangre Preciosa Lávanos Con tu sangre Preciosa Sellanos Y protégenos Con ese poder De vida De la sangre De Cristo Úngenos Y líbranos De las garras Del diablo Y de sus demonios El Señor Si nos escucha Querida familia El Señor Nos escucha Atentamente El Señor Quiere Escucharnos Y tenemos Que pasar A ser De los justos De los que Honramos A Dios Jesús Sigue vivo Jesús Sigue obrando Milagros Y está aquí Hoy En medio De nosotros Y nuestro Dios Es un Dios Vivo De poder Capaz De hacer Cosas Que parecen Imposible Para nosotros Capaz De devolver La vida A los muertos Capaz De sanar En un instante La peor De las enfermedades Si crees Verás La gloria De Dios Porque nada Hay imposible Para el Señor Entrega hoy Tu pena Tu dolor Tu angustia Tu enfermedad Tu sufrimiento Tu pobreza Entrega hoy A tus hijos Esos que andan Por caminos oscuros De perdición Esclavos De los vicios Y dile a Dios Que te dé La fortaleza Para aceptar La voluntad De Dios Y creer Que con nuestro Arrepentimiento Y nuestra conversión Volveremos A ver brillar La luz Alcanzaremos La gracia De Dios Y todo Luego Será como Si nada Vamos a entregar A Dios Nuestro pecado Y nuestra terquedad Vamos a entregar A Dios Toda esa duda Vamos a entregar A Dios Toda esa vida Alegre Mundana Vamos a entregar A Dios Todo lo que nos Aparta De ese camino De luz Hoy es una Gran oportunidad Esta invitación La hace el Señor Allí tienes A Jesús A tu lado Entrégale Esas dolencias De tu cuerpo De tu alma De tu mente De tu corazón Entrégale A Dios Ese carácter Que no podemos Controlar nosotros Señor Yo te pongo El mío Te entrego Mi corazón Y te entrego Mi debilidad Te entrego Todas las impurezas A las que le he Dado cabida En mi corazón Y que me quitan La paz Que me llenan De angustia Y de miedo Pídele a Dios Tú que le pides Al Señor Hoy Pide por tu vecina Y por tu vecino Pide por ese amigo Que se ha alejado Pide por ese amigo Con el que te has Disgustado No le demos cabida En nuestro corazón Al veneno diabólico A la cizaña De Satanás Que nos aparta De la salvación Que nos enferma El alma Señor Atiende la voz De este tu pueblo Que hoy clama Ven Y enséñanos A amarte Dios altísimo Rey Por la sangre De Jesús Derramada en la cruz Por cada azote Que desgarró Sus pieles Señor Ten piedad De nosotros Toma control De los gobernantes Transformalos Enseñales Lo que es honestidad Enseñales Lo que es el temor A Dios Oh Dios Que todo lo puedes Mira nuestro corazón Y atiende nuestro clamor Tú sabes Lo que nos conviene Siempre que sea Para tu gloria Ayúdanos a alcanzarlo Y ayúdanos a sacarnos Esta angustia Del alma Que nos roba El aliento Que nos roba El sueño Que nos quiere Robar la fe Que nos quiere Apartar de tu lado Ven No lo permitas Madre Virgen Santísima Tú que estás Al lado de Jesús Y que fuiste Ejemplo de fe Y que eres Ejemplo de fe Para nosotros Y seguirá Siéndolo Para todas Las generaciones Ruega E intercede Por nosotros Abogada De los pecadores A ti oh Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos Como Dios nuestro A ti Eterno Padre Tú Creador De todo Cuanto existe Obra Maravillas En nosotros Danos Esa tierna Mirada De Padre Y libéranos Sánanos Defiéndenos Los ángeles Todos Los cielos Y todas Las potestades Te honran Te venera Toda la creación Los querubines Y serafines Te cantan Sin cesar Y nos unimos A ellos Diciendo Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Si Señor Los cielos Y la tierra Están llenos De la majestad De tu gloria A ti Te ensalza El glorioso Coro De los apóstoles La multitud Admirable De los profetas El blanco Ejército De los mártires A ti La iglesia La iglesia santa Extendida Por toda la tierra Te proclama Padre De inmensa majestad Hijo único Y verdadero Digno De adoración Espíritu Santo Defensor Tú eres Tú eres El rey De la gloria Cristo Tú eres El hijo Único Del padre Tú Para liberar Al hombre Aceptaste La condición Humana Sin desdeñar El seno De la virgen Tú Rotas Las cadenas De la muerte Abriste A los creyentes El reino Del cielo Y nos has Devuelto La esperanza Tú Te sientas A la derecha De Dios En la gloria Del padre Y creemos Amado Jesús Que un día Has de venir Como juez Te rogamos Pues Que vengas En ayuda De tus siervos A quienes Redimiste Por tu preciosa Sangre Haz que En la gloria Eterna Nos asociemos A tus santos Y eternamente Podamos Alabarte Y bendecirte Gloria a ti Señor Grande Y poderoso Eres Te alabamos Y te bendecimos Que todo cuanto Respire Alabe a Dios Y ahora Señor Toma nuestra mano Danos un descanso En paz Que comencemos El nuevo día De tu mano Lleno de ti Con tu gloriosa Y santa bendición Que recibimos En tu nombre De Dios Y Señor Nuestro Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén Gracias Señor Gloria a ti Señor Aleluya Señor Amén 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 Amén